¡Hola! Bienvenidos al evento que han estado esperando. La Copa de Campeones Cockwheels Monster Trucks. Este verano, los Monster Trucks más grandes y rudos se enfrentaron en Camp Crush para ver quién es el mejor de los mejores. Golpearon, aplastaron y enfrentaron a viento y marea. ¡Hola! ¿Alguien nos va a bajar de aquí? ¡Sí! ¡Aquí vienen los Monster Trucks! ¡Racehead! ¡M.O. Derby! ¡Tiger Shark! ¡Di! ¡Bone Shaker! ¿Quién se llevará a casa la Copa de Campeones? ¡La Copa de Campeones será mía! ¡Este torneo se convertirá en una furia peros! En nuestro primer reto para la Copa de Campeones, ¡Tememos una carrera de grandes desastres! Primero, una carrera por los árboles peligrosos. Después, el puente más frágil que encontramos. ¡Finalmente, subirán a la desastrosa cima a la meta! ¿Una carrera por la colina? ¡Será muy fácil! ¡Carrera es mi nombre! De hecho, mi nombre es Race, pero sí, lo tengo en la bolsa. Espero que tengan neumáticos de refacción porque voy a golpear y aplastar esta carrera. ¡Ja! ¡Me aseguraré de saludarlos desde la meta! Tranquilos, chicos. Pueden pelear por el segundo lugar cuando yo gane. ¡Acepto el reto! ¡Que el mejor camión gane! ¡Que soy yo! ¡En sus marcas, corredores! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Es más grande! ¡Skog Wheels! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja! Esta carrera será difícil, pero tengo algunos trucos. Estas llamas no son solo para impresionar. ¡No! ¡Joder! ¡Skog Wheels! ¡Skog Wheels! ¡Skog Wheels! ¡Ja, ja! ¡Skog Wheels! ¡Ajá, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Vive rápido! ¡Aplasta duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡No puedes atrapar lo que no puedes ver! ¡Increíble! ¡Bone Shaker le da uso a esa parrilla de calavera! ¡Puede ganar! ¡Eso creo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah, ahí están! ¡Ahora puedo verlos perder mientras me llevo al primer lugar! ¿Pero qué? ¡Demo Derby tiene tanta confianza que está corriendo en reversa! ¡Este puede ser un desastre o la victoria más grande en la historia de los camiones monstruo! ¡Nos vemos en la meta, muchachos! ¡Nos vemos en la meta, muchachos! ¡Vive rápido y aplasta duro! ¡Oye! ¡Espera! ¡No! ¡No! Recuérdame nunca tratar de correr de reversa por un bosque. ¡Eso es! ¡Woohoo! ¿Me ayudan? ¡Puedo ganar! ¡Vamos, Boy Shaker! ¡Tú puedes! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Lindo cocodrilo! ¡Ay! ¡Buen cocodrilo! ¡Ay, no! Parece que la única carrera que hará Bone Shaker será correr de esos cocodrilos. ¡Sólo quedan dos corredores! ¡Es hora de ganar esta cosa! ¡Ay! ¡No me dan miedo los cocodrilos! ¡Soy un super depredador! ¡Pero no tengo alas! ¡¿Cómo se supone que lleguemos a la meta?! ¡Ay, no, amigos! ¿Este es el final? ¿La Copa de Campeones quedará sin campeón? ¡Vaya! ¡Estos cocodrilos se ven hambrientos! ¡¿Qué pasará ahora?! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ajá! No hay ninguna military operation! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso es! ¡este será mi mayor reto! No puedo creerlo, amigos Rey 6 ha usado el puente caído como una rampa ¡Y toma la delantera! ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Fue genial! Rey 6 hizo... Y Tiger Shark hizo... Y nosotros hicimos... ¡Qué increíble demostración de destrucción y caos! Tiger Shark y Rey 6 pasan al siguiente reto ¡Y será alucinante! ¿Quién sobrevivirá a la pista del caos y se llevará a la Copa de Campeones? ¡Nos vemos la próxima vez, amigos! ¡Para la gran demolición de demoledores! No debí de haber hecho eso Bienvenidos, amantes de la destrucción, a la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks Estamos a una carrera de entregar la Copa de Campeones En el último capítulo, nuestros cuatro campeones finalistas chocaron Se estrellaron con la enorme montaña y enfrentaron aguas infestadas de cocodrilos Para darnos a nuestros últimos dos contendientes ¡Tiger Shark y Rey 6! ¡Oh, sí! Estos dos asombrosos camiones se enfrentarán en una carrera sin restricciones hasta la Cueva de los Ganadores ¡El primero en poner los neumáticos en la Copa de Campeones gana! ¡Ah, solo una carrera por la montaña más peligrosa del planeta a través de la Cueva de Rocas Aplastantes! ¡Eso es todo! ¡Acepto el reto! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Vamos, Rey 6! ¡Calienta motores y gana esa Copa de Campeones! ¡Vamos, Tiger Shark! ¡Muéstrale a estos camiones lo que un depredador puede hacer! ¡Vamos, Rey 6! ¡Llegó la hora! Amigos, la última carrera por la Copa de Campeones ¡En sus marcas, listos, fuera! ¿Eh? ¡Ah, grandioso! ¡Come polvo, Rey 6! ¡La velocidad es lo mío! ¡Eso es lo que crees! ¡Deman a la fu... ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja! ¡Woohoo! ¡Deman a la furia! ¡Voy a acabar esta carrera a mordidas! ¡Rey 6 es rápido, pero no tan rápido como la furia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Wow! ¡Wow! Oye, Tiger Shark, ¿sabes cuál es mi tipo de tiburón favorito? ¿Eh? No sé. ¿Cuál es? ¡Hija! ¡Cabeza de martillo! Bien, lo admito. Esa fue una buena broma. ¡Ay, no, amigos! Rey 6 le hace honor a su nombre tomando la delantera. ¿Podrá Tiger Shark alcanzarlo o este es el fin? ¡Aquí estoy! ¡Ah, grandioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Vieron eso, amigos? Tiger Shark nos muestra cómo se hace. Si me preguntan, no hay competencia. Rey 6 lo tiene en la bolsa. ¡No, no, no! Tiger Shark es todo un super depredador. Oye, miren esas rayas. Creo que no entiendes, Rex. ¡Woo! ¡Arriba las rayas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Come polvo, Rey 6! ¡En tus sueños, Tiger Shark! ¡Mueve tu rueda! Sabía que sería una carrera apretada, pero esto es ridículo. ¿Qué está pasando? ¡Eso no es bueno! ¡Creo que la cueva va! ¿Gané? ¡Claro que no! ¡Yo gané! ¿Ahora dónde está esa meta? ¡Au! ¡Eso es un muro! ¡No puedo ver nada aquí! Oye, ¿qué es eso? ¿Eh? Creo que tengo una idea. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién ganó? Bueno, supongo que los aplastaron. Acepto la Copa de Campeones a su nombre. ¡Creo que están atrapados! ¡Vamos, equipo! ¡Hora de hacer lo que hacemos mejor! ¡Aplastar! ¡Sí! ¡Esto es totalmente increíble! ¡Me veo mucho más feroz que antes! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Y con esta cosa que brill ya podemos ver! ¡Creo que veo algo! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Es hora de ganar la Copa! ¡Oye, espera! ¡Esa Copa es mía! Amigos, esto es increíble. Los camiones monstruos se abren camino entre las rocas en una carrera a la meta. ¿Quién destruirá más rocas? ¿Quién destruirá la cueva? ¿Quién? ¿A quién le hablas? ¡La Copa de Campeones será mía! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿A dónde fue? ¡Acepto el reto! ¡Wow! ¡Esa máscara de lodo cambió tu look! ¡Y el tuyo! ¡Nuevos colores! ¡Raro, pero también increíble! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ay, por mi caja de velocidades! ¿Este será el fin de la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks? ¿Race Ace y Tiger Shark sufrirán un terrible fin? ¿Quién se llevará a casa la Copa de Campeones? ¿Y vamos a poder verlo de nuevo? ¡Vamos! ¡Pongan mucha atención! ¡Eso intentamos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Bienvenidos a la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks! La vez pasada, nuestros dos finalistas, Ray Ace y Tiger Shark, se enfrentaron en la última carrera para la Copa de Campeones, pero algo salió mal. ¡No! ¡No! ¡Un derrumbe nos ha bloqueado para llegar a Ray Ace y Tiger Shark! ¡No hay forma de saber quién ganó o si los campeones están bien! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Este puede ser el fin? ¿La Copa de Campeones quedará desierta? ¿Tendré trabajo después de esto? ¡Ay, la humanidad! ¡Oye, amigo! ¡Relájate! ¡Ya casi lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Pon Shaker por la victoria! ¡Vamos por ustedes, chicos! ¿Qué fue eso? Yo no fui... ¿Entonces qué fue? Eh, tal vez ese monstruo del pantano gigante que está saliendo detrás de ti. ¿Ah? ¡Ah! Algo me dice que esto no es parte del campeonato. ¿No? ¡Pero eso sí lo es! ¡Es hora de ganar! ¡Espera, Tiger Shark! ¡Ay, no! ¡Yo iba a ganar! Si por ganar te refieres a ser aplastado por un cocodrilo gigante de pantano, entonces sí. ¿Ah? ¡Ah! ¡Listo! ¡Estamos parejos! ¡Hola! ¿Race Ace? ¡Tiger Shark! ¡Estamos aquí para salvarte! ¿Encontraron la Copa de Campeones? ¿Necesitan que la sostenga? ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? ¡Fabuloso! ¡Es como una discoteca! ¡Oh, no, amigos de Hot Wheels! Tal vez solo estamos a un paso de saber quién es el verdadero campeón de la Copa de Campeones. Solo podemos imaginar que de alguna forma, en algún lugar, Rey 6 o Tiger Shark se están empapando en la dulce, dulce victoria. ¡Eso estuvo cerca! Estaba seguro de que era nuestro fin. ¡Ah! ¡Quiero mostrarle a ese cocodrilo titánico quién es el verdadero depredador y que tema la furia! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No podemos con este cocodrilo nosotros solos! ¿Qué tal nosotros ocho? ¡Oh! 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 ¿Pero qué? ¿Es un cocodrilo gigante? ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Este cocodrilo acaba de morder más de lo que puede tragar! Ustedes son todo un espectáculo. Oye, ¿dónde está la Copa de Campeones? ¡Ese lagartote se la comió! ¡Se acabó! ¡Nadie se come nuestro trofeo y se sale con la suya! ¡Es un giro impresionante, amigos! No solo la Copa de Campeones ha sido tragada por un enorme reptil, sino que mis zapatos nuevos se arruinaron. Los Monster Trucks podrán vencer a este monstruo. ¿Cuál es el plan, Monster Trucks? ¡Se comió la Copa de Campeones! ¡Debemos recuperarla! ¿Pero cómo? ¡Miren! ¡Su cola! Por eso creció tanto el cocodrilo. Si uno de nosotros puede llegar ahí, se la verá con alguien de su tamaño. ¡Yo me encargo! ¡Siempre y cuando ustedes me cubran! ¡Tenemos que comprarle tiempo! ¿Cómo? Pensé en la forma perfecta de manejar a ese cocodrilo. Solo usaremos las habilidades que aprendimos en Camp Crush. Bueno, amigos, llegó la hora. Nuestros campeones darán su mejor esfuerzo y usarán todas las habilidades que aprendieron juntos en Camp Crush. ¡La batalla final ha comenzado! Muy bien, Monster Trucks. ¡Ya lo saben! ¿Es más grande? ¡Es Cup Wheels! ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Como en la lucha de pintura! ¡Sociedad máxima! ¡Mascarilla de lodo! ¡Es muy buena para los poros! ¡Vamos a rodar! ¡Vive rápido y aplasta duro! ¡Eso es! ¡Aplasta y ruge! ¡Aplasta y ruge! ¡No! ¡Traigo mucha potencia! ¡Oh! ¡No hay a dónde escapar! ¿Mis ojos me engañan? Estos camiones están dejándolo todo. Lucha de pintura, camiones dardo, y ahora habilidades para capturar la bandera en la última prueba. ¡Gracias, equipo! ¡Es hora de comer! ¡Lo hizo! ¡Tiger Shark se hizo gigante! ¡Eso lo es! ¡Sí! ¡Deme a la furia! ¡Ahí está! ¡Miren eso nada más! ¡La Copa de Campeones! ¡Mega Tiger Shark le ha quitado la Copa de Campeones a ese cocodrilo! ¡Pero este super camión es super grande y tiene lo necesario para vencerlo! ¡Es hora de ganar esto! ¡Teman a la furia! ¡No eres tan duro ahora, ¿verdad, pequeñín? ¡Boo! ¡Aquí tienes, grandote! ¡Te la ganaste! ¡Todos nos la ganamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero yo la guardaré para protegerla! ¡Eso fue épico! ¡En todos mis años de ver Monster Trucks aplastar cosas, honestamente puedo decir que es la primera vez que veo un Mega Monster Truck enfrentarse a un cocodrilo titánico! ¡Esta Copa de Campeones quedará en la historia! ¡Muy bien, amigos! ¡Todos juntos! ¡¿Qué es más grande? ¡Es Copa de Campeones! ¡El mejor día de la historia! ¡Muy bien! Oye, Bigfoot, ¿estás emocionado por la carrera de Isla Monster Trucks? Cada línea de meta de una carrera es la línea de inicio de otra carrera. ¡Guau! Bigfoot está muy emocionado. La carrera inicia en 3, 2, 1... ¡Cállate! ¡Adelante! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡El desafío de hoy será evitar el fuego y lograr saltar hasta la Copa antes que los demás! ¡Guau! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Es como un cementerio de autos! ¿Un cementerio? Es como estar en casa para Bone Shaker. Oye, Bigfoot, ¿tienes miedo? Nunca subestimes lo que la isla puede esconder. ¿Escucharon eso? ¡Miren! Mega Rex va a soltar uno. ¡Oh, Mega Rex! ¡Eso fue explosivo! ¡Deberían seguir avanzando! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Corre! ¡Sí, Bigfoot! ¡Es una carrera! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Bone Shaker quedó aturdido! ¡Las cosas están calentando! ¡No tengo debilidades! ¡Bueno! ¡Tal vez una! ¡Au! 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 Finalmente ahí van! ¡Y Rey 6 está al frente! ¡Bigfoot y Tiger Shark luchan por la supremacía! ¿Qué titán obtendrá el triunfo? ¡Oye, Bigfoot! ¡Estás listo! ¡Y Tiger Shark avanza! ¡Miren eso! ¡Five Alarm está empezando al juego con movimientos intensos! ¡Y Demo Derby avanza por el Arroyo Grape sin ningún problema! ¡Estamos cerca! ¡Sólo para quemarte! ¡Estoy cerca! ¡Qué bonito soy! ¡Qué lindo soy! ¡Cómo me quiero! ¡Bone Shaker al fin salió de su aturdimiento! ¡Y Bigfoot Alarm salvó a Demo Derby! ¡Está más preocupada por superar al juego que sus compañeros! ¡Sigan! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Retiro lo dicho! ¡En realidad me estoy quemando! ¡Ay no! ¿Nuestra heroína está frita? ¡Claro que no! ¡Con una maniobra como esa! ¡La legendaria zona de acrobacias! ¡Es casi tan legendaria como yo! ¡Hasta ahora Rey 6 va muy bien! ¡Pero Tiger Shark y Bigfoot Shaker están cerca! ¡Y en ese salto Tiger Shark toma la delantera! ¡Fuego! ¡Hay que tener cuidado al jugar con fuego! ¡Los anillos de ira son intensos! ¡Bone Balarm otra vez! ¡Este Monster Truck empuja, impulsa y lleva a sus competidores a la seguridad! ¡Yo lo llamo el salto ardiente! ¡Un impulso de verdad! ¡Emo Derby se lleva la medalla de estilo! Oye Bigfoot, ¿cómo le llamas a eso? Es difícil nombrar una maniobra. Pero podría llamarla la travesía de los aros hacia el fuego. Sí, eso está bien. ¡Double infierno delante! ¿Quién tiene la delantera? ¡Emo Derby lo mide a la perfección! ¡No puede ser! ¡Los Monster Truck se vuelven 8x8! ¡Y lo que les espera del otro lado es el Mega Infierno! ¡Ay no! ¡El infierno! ¡Se está encogiendo! ¡Aquí vamos! ¿Podrán lograrlo? ¡Lo lograremos! ¡Los Monster Truck están fritos! ¡Una vez más! ¡Esto está muy cerrado! ¡Voy con todo! ¡Adivinen qué! ¡Por supuesto! ¡Es Five Alarm! ¡Le da un gran impulso a los Monster Trucks! ¡Five Alarm! ¿No vienes? ¡La más valiente del grupo está exhausta! ¡Ustedes avancen! ¡Estoy agotada! ¡Esperen! ¡Se están deteniendo! ¡Algo está pasando ahí! ¡Perdieron su oportunidad para dársela a... ¡Five Alarm gana la Copa del Campeón! ¡Corre! ¡No Bigfoot! ¡Five Alarm ya ganó! ¡Ya entendí! ¡Ay! ¡Ahora vamos a jugar a los quemados! ¡Wow! ¡El fuego está ardiente de emoción por llegar a estos Monster Trucks! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Bienvenidos a Cam Crush! ¡160 kilómetros de peligrosos terrenos! ¡Acrobacias increíbles y obstáculos imposibles! ¡Este es el primer paso para ganar la Copa de Campeones de Hot Wheels Monster Trucks! ¡Esa Copa será mía! ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Acepto el reto! ¡Wow! ¡Deben conseguir tres insignias antes de que termine el verano para poder ganar la Copa de Campeones! ¿Tres insignias? ¡Será fácil! ¡Eso es lo que crees! ¡Teman a la furia! ¡Ay! ¡Este verano tendrán tres retos de destrucción para ganar insignias! ¡Primero! ¡La guerra de pintura! ¡Pinta a los demás camiones para sacarlos de la competencia! ¡El último camión limpio gana! ¿Qué están esperando? ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Eso significa afuera! ¡Hora de la guerra de pintura! ¡Ganen insignias por estilo! ¡Habilidad y claro! ¡Destrucción! ¡Vamos a empezar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Guerra! ¡El verano llegó! ¡Por fin! ¡He estado metido en el garaje todo el invierno! ¡No puedo esperar para darles una nueva pintura a estos camiones! ¡No tan rápido, Rey 6! ¡Ser rápido es lo mío! ¡Aplasta duro! ¡No hay lugar para escapar! ¡Acepto el reto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Buen movimiento! ¡Por estilo supremo y movimientos de locura! ¡Nuestra insignia de artista salvaje va para Ray 6! ¡Eso es! ¡No es hora de presumir, Ray 6! ¿Un poco de ayuda? Amo la guerra de pintura, aunque nunca ha sido muy bueno. Pero este año será diferente. ¡Tengo un nuevo plan! ¡Paciencia, Mon Shaker! ¡Ten paciencia! ¡Destruye y aplasta! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Sí! ¡Esto podría funcionar! ¡Podría ganar! ¡Soy un genio! Funciona muy bien. ¡Cuidado, Pie Grande! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Ahí estás! ¡Y aquí voy yo! ¡No! ¡La guerra de pintura! ¡Se trata de dominar el arte de la ilusión! ¡Soy Bigfoot! ¡Y sí! ¡Soy bastante bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ya casi! ¡Ya casi lo tenía! ¡Es el próximo año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡El campo es lo mejor! ¡Puedes aplastar cosas! ¡Y triturarlas! ¡Ah! ¡Y estrellarte en cosas! ¡También me gusta eso! ¡Adoro el campo! ¡Aplasta y ruge! ¡Y con eso, Mega Grex gana la insignia de destrucción! ¡Oh! ¡Qué forma de aplastar! Bueno, básicamente es todo un verano de destrucción. ¡Es increíble! ¿Eh? ¿Cuál guerra de pintura? ¡Ah! ¡Está lleno de mugre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Guerra de pintura! ¡Ya entiendo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Aa! ¡Aa! ¡DIÉ! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Adivina qué? ¡Cogre! ¡Soy gángster! ¡Nací para esto! ¡El ganador de esa insignia será mía! ¡Sólo queda un camión! ¡Ven aquí, Bigfoot! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Prepárate para la mugre, Bigfoot! ¿Qué estabas diciendo sobre mugre? Yo, eh... Bueno, creo que podemos decir que soy muy bueno. ¡Muy bien! ¡Vengan aquí! ¡Buen trabajo el día de hoy! ¡A todos! Pero Bigfoot es el campeón de la guerra de pintura de este verano. ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh, sí! Ahora, veremos cómo le fue al resto. Si no tienen una insignia, más vale que consigan una pronto. Solo quedan dos paradas. Mañana, competirán en dardo camiones. ¡Buena suerte! ¡La necesitarán! ¡Bienvenidos a Camp Crush! En nuestro último reto de destrucción, nuestros camiones sobrevivieron a un reto de pintura. En el que Bigfoot terminó en primer lugar. Veamos si hoy pueden con el mayor reto de Camp Crush hasta ahora. ¡En una pista de choques que pondrá a los camiones frente a frente! ¡Aquí vamos! ¡Hora de calentar motores! ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Es hora del segundo reto de destrucción! ¡Para ganarse un lugar en la Copa de Campeones de Hot Wheels! ¡Monster Trucks! ¡Observen! ¡Dos camiones bajarán por las rampas, volando por los aires, directamente hasta un choque de camiones! ¡Veamos quién tiene la habilidad de chocar hacia el centro y lograr el aterrizaje! ¡Acepto el reto! ¡A Conster le gusta! ¡No tan rápido! ¡Esto es más que un típico choque aéreo! ¡Debajo de ustedes hay un objetivo! ¡El camión que aterrice más cerca del tiro al blanco se queda con la insignia! ¡Espero que el objetivo sea prueba de incendios, porque estoy que ardo! ¡Espero que tengan sus refacciones! ¡Este es un reto de técnica! ¡Vamos a empezar! ¡Me encanta volar por los aires antes de morder a mi presa! ¡Observen! ¡Este será un verdadero festín! ¡Primero tenemos una pelea de revancha! ¡Race Ace contra Gangster! ¿Estás listo para que te gane, amigo? ¡Ja! ¡Acepto el reto! Aunque no creo que vencerte sea ningún reto. ¡Creen sus marcas! ¡Listos! ¡A chocar! ¡Esa insignia es tía! ¡Lo siento, amigo! ¡Así se arregla una pelea de revancha! ¡Trace Ace gana la primera insignia! ¡Eso es! ¡Vamos a la cámara de choques para verlo de nuevo! ¡Ambos camiones salieron volando! ¡Parece que puede ser de cualquiera! ¡Pero Race Ace hizo una reversa con 360 grados para salir victorioso y manda a Gangster estrellarse contra los árboles! ¿A... ayuda? ¡A continuación tenemos la pelea final entre Depredador y Leyenda! ¡Tigershark y Bigfoot es su turno! ¿Puedo decirles un secreto? ¡Soy Bigfoot! Normalmente trabajo mejor en la Tierra, no en el cielo. ¿Pero a quién no le gusta un nuevo reto? ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Aplasten! ¡Deman a la furia! ¡Oh, oh! ¡Oye! Supongo que ya sabemos quién es la bestia en la Tierra, el agua y el cielo! ¡Tigershark se queda con la segunda insignia! ¡Woohoo! ¡Y Tiger Shark se lleva la victoria con su clásica mordida tiburón! ¡Buenan las pipas cuando estos megamotores chocan! Tiger Shark usa su mandíbula para evitar los neumáticos de Bigfoot y aterrizar en el objetivo. ¡Veamos nuestro marcador para ver quién se acerca a la cima y quién tiene que pisar el acelerador y obtener esa insignia de destrucción! ¡Race, Ace y Tiger están un paso más cerca de la Copa de Campeones! ¡Nos acercamos al final! ¡Demo Derby! ¡Venga, Greggs! ¡Entren ahí! ¿Se supone que debo asustarme? ¡Por favor! No me malinterpretes, el Dino Bobo será complicado, pero el truco es que vale más maña que fuerza. ¿Quieres esta insignia? ¡Deben vivir rápido y aplastar duro! ¡Un tiro perfecto! ¡Demo Derby se lleva la tercera insignia! ¡Además de una insignia extra por un tiro perfecto! ¿Quién la va a superar? ¡Los giros de Demo Derby convirtieron a Mega Greggs en Mega Basura! ¡Logró un ángulo perfecto para un impacto directo! ¡Y enviará a ese dinosaurio muy lejos! ¡Lo único que Mega Greggs aplastó son ramas de árbol! ¡Tú también, eh! ¡Vamos a ver un choque! ¿Qué es blanco rojo y va a perder contra Bon Shaker? ¡Tú! ¡Voy a apagar esas llamas! ¡Sólo observa! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Estoy pierdo! ¡Destruye y aplasto! ¡Destruye y aplasto! ¡Vuelan las chispas! ¿Veremos un segundo tiro perfecto? ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Oye! ¡Sí! ¡Y Boneshaker se queda con la cuarta insignia! ¡No regreses a la estación de bomberos aún, Five Alarm! ¡Ese movimiento del chorro de agua es el tipo de destrucción creativa que necesitamos en la Copa de Campeones! ¡Te has ganado una insignia especial de estilo! ¡No logré el objetivo, pero se sintió bien arruinarle la fiesta a Bon Shaker! ¡Esto es todo por dardo, camiones! ¡Veamos el marcador para ver quién está en la cima! ¡Race Ace, Bon Shaker y Demo Derby tienen la delantera! ¡Pero hay más destrucción en nuestro camino! ¡Sólo queda un reto más de Camp Crush! ¡Tomar la bandera! ¡Mañana veamos quién tiene los rines para manejar la estación de explosiones! ¡Pónganse el cinturón! ¡Será un camino con mucho movimiento! ¡Bienvenidos a la zona de explosiones! ¡Este lugar tiene más destrucción que una zona de choques de autos! ¡Wow! ¡Eso es mucha destrucción! ¡El primer equipo en tomar la bandera y traerla de vuelta gana una insignia para todo el equipo! ¿Ah? ¿Qué bandera? ¡Esa! ¡Wow! ¡Eso es todo! ¡Más vale que la zona de explosiones se cuide! ¡Porque aquí viene la destrucción! ¡El camión que logre traer la bandera para su equipo gana dos insignias! ¡Pero primero, veamos la cuenta de insignias hasta ahora! ¡Parece que está muy cerca! ¡Pero puede ser para cualquiera! ¡Llegó la hora! ¡Si quiero ponerle mis neumáticos a esa copa de campeones de Hot Wheels Monster Trucks! ¡Tengo que tomar esa bandera! ¡No importa cuánta destrucción tenga que causar para obtenerla! ¡Muy atentos! ¡Tenemos dos equipos! ¡Equipo Rojo! ¡Fraise Ace! ¡Demo Derby! ¡Bone Shaker! ¡Y Tiger Shark! ¡Contra el equipo azul! ¡Mega Greggs! ¡Big Foot! ¡Five Alarm! ¡Y Gumpster! ¡Lo tenemos en la bolsa, equipo azul! ¡La plaza! ¡Y Ruger! ¡Buena suerte, camiones! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Te enviaré a la era de piedra, Mega Greggs! ¡Fuera de mi camino! ¡Aquí vamos! ¡Dime rápido y apla... ¿Qué? ¡Oh! Esta es la era de piedra. No está mal. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es! Me he estado preparando para capturar la bandera todo el verano. En este juego debes ser rápido y poder enfrentar cualquier reto. ¡Eso es! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oye, campeón! ¡Cree que necesitabas un empujón! ¡Oh! ¡Gracias, Bonshaker! ¡Vamos! ¡Ve por la bandera! Solo admire el paisaje mientras gano esas insignias. Oye, puedo ver mi garaje desde aquí. ¡Ja! ¿Si creen que unas trampas de humo van a evitar que obtenga la bandera? ¡Les espera una sorpresa! ¡Es hora de ganar! ¡Oh! 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 ¡Oye, Tiger Shark! ¡Duck, Duck! ¿Quién es? ¡Trampa de humo! ¡A eso le llamo una broma de humo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Le daré a Mega Greggs una insignia de chiste! ¡Oh, yeah! ¡Eso es! ¡Wow! ¿De dónde saliste? ¡Ya debería saber que estoy lista para todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Así que... veo la bandera! ¡Estoy solo! ¡Y pienso, es mía! ¿Quién puede salir, Marsh? Luego recuerdo que estoy en el equipo de Gungster. ¡Esa insignia es mía! ¡Soy Gungster! ¡Gungster! ¡Somos del mismo equipo! ¡Ay, lo siento! ¡Ve por la bandera! ¡Ah, claro! ¡Eso es! ¡Gracias por ese puente! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Te emana la furia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiger Shark lo logró! ¡Insignias para el equipo rojo! ¡Y dos para Tiger Shark! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, Tiger Shark! ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está Race Ace? ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Ganamos! ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Muy bien, Monster Trucks! ¡Sobrevivieron a Camp Rush! ¡Veamos esas insignias! ¡Ahí lo tienen! ¡Tenemos a nuestros camiones monstruo para la Copa de Campeones de Hot Wheels Monster Trucks! ¡Rice Ace! ¡Woohoo! ¡Debo Derby! ¡Bone Shaker! ¡Y Tiger Shark! ¡Sí! ¡Están a un neumático de la Copa de Campeones! ¡Sí! ¡Woohoo!